Y un hombre es acusado de asesinar a un conocido atleta local y padre de cuatro hijos a las afueras de un bar en la ciudad de San George. Joseph Flynn, de 26 años, residente de Ivins, tendrá que enfrentar a la justicia en la corte del quinto distrito con dos cuentas de asalto agravado, amenazar con utilizar un arma durante una pelea, intoxicación mientras conducía un vehículo, posesión de parafernalia y posesión de un arma estando intoxicado. La víctima fue identificada como Spencer Maluafiti Tafue, de 34 años de edad, quien perdió la vida en el estacionamiento del conocido bar One and Only en la ciudad de San George.